El Sistema Integral para el Desarrollo de Michoacán y los Ayuntamientos de Erongarícuaro y Purépero firmaron convenios de coordinación interinstitucional con el objetivo de poner en marcha los programas de crédito que opera la dependencia y fortalecer la reactivación económica de esos municipios. La firma de los convenios estuvo a cargo del Director General de Cifinancia, Benjamín Hernández Luna, del Alcalde de Erongarícuaro, Adrián Melgoza Novoa y de Purépero, José Cuautémoc Vega Robledo. Hernández Luna mencionó que con ese instrumento jurídico fortalecerán la reactivación económica de los municipios toda vez que se destinarán recursos a través de financiamientos a los microempresarios. Melgoza Novoa destacó que su administración gestiona recursos y le da continuidad a los programas de crédito que permitan desarrollar proyectos productivos del sector artesanal, ya que el 60% de los habitantes de Erongarícuaro son artesanos quienes necesitan adquirir materia prima. Por su parte, Vega Robledo dijo que con el convenio se busca reactivar la economía de Purépero apoyando la inversión de los microempresarios que generan empleos en ese municipio y las demarcaciones aledañas. Con los convenios de coordinación interinstitucional se reactiva el programa de financiamiento para la microempresa, el cual está destinado a los sectores agroindustrial, industrial, artesanal, comercial, primario y de servicios con créditos que van de los $1,000 a los $30,000 con tasas de interés blandas. El crédito puede ser destinado a capital de trabajo, adquisición de materia prima e insumos, maquinaria y equipo, obra civil e infraestructura. El plazo puede ser de 12 a 36 meses dependiendo del destino del financiamiento.